Muy buenos días, bienvenidos a nuestro medio de comunicación. Sobre la presencia de ustedes el día de hoy, ¿qué nos pueden comentar al respecto? Claro que sí, buenos días, buenos días señores periodistas, yo les bendiga. El único objetivo de estar acá en la Plaza de la Constitución es para venir a manifestar, dicho sea de paso, el descontento que tenemos los veteranos militares con el decreto 51.20.22. El paso número uno es que viola todos los derechos habidos y por haber del veterano militar. Por lo tanto, no queremos nada en absoluto del decreto este. Entonces, compañeros, nosotros el objetivo de levantarnos es para que esta ley o este decreto 51.20.22 sea derogado en su totalidad. ¿Sí o no, compañeros? ¡Sí! Definitivamente, nosotros como veteranos militares somos respetuosos de la ley. Nos apegamos a la ley, nos apegamos al respeto y a la libertad de nuestras autoridades. Eso es lo que queremos. Pero, esta ley fue creada a su sabor y antojo de las autoridades actuales. Por lo tanto, nosotros les exigimos a la señora presidenta del Congreso de la República que nos atienda hoy mismo, nosotros pertenecemos y apoyamos la iniciativa de ley 5664. ¡Sí! Es en donde habla de una dignidad, de un respeto, de un reconocimiento hacia el veterano militar. ¡Así es! ¡Así es! Pero, lamentablemente, hemos presentado uno, dos, tres, cuatro, hasta cinco memoriales que hemos hecho llegar a la comisión, perdón, a la señora presidenta del Congreso. Y en ningún momento nos ha querido atender. Entonces, conclusión para este tema, que lo que no ha habido es voluntad de querernos atender a nuestra petición. Nos trasladaron a la corte de inconstitucionalidad. Eso mismo lo dijo el respetable presidente. Si había alguna inconformidad de parte de nosotros, pues que nos trasladáramos a la CC. Cosa que fue totalmente perder tiempo con presentar un amparo, con presentar una acción de inconstitucionalidad total. Eso es nuestra inconformidad, que nosotros, siempre lo he dicho, somos ciudadanos guatemaltecos como tan ciudadanos que son los que están en el poder. Nosotros también somos guatemaltecos y tenemos derechos. ¡Sí! ¡Sí! Las autoridades no nos quieren escuchar, señores. Por su parte, también tenemos aquí al sargento Neftalí García Alba. ¿Qué nos puede comentar al respecto sobre la lucha que ustedes también dieron ahí en la corte de constitucionalidad? Pues vea, nosotros se cumplió con ingresar los expedientes para que ahí los procesaran, pues. Pero pasó el tiempo perentorio el que ellos ponen y al final, pues, simplemente no al lugar. Eso no es para decir uno, ah, muchas gracias, pues, no, no hay pena, no. Tenemos que reaccionar porque eso no es así. Tenemos que ver que ellos están para apoyar a todo veterano, a todo ciudadano que les sean violados sus derechos. En este caso, vemos que ya ustedes tomaron medidas de hecho, aunque no drásticas, únicamente de presencia. ¿Hay presencia en otros municipios, en otros departamentos? Generalmente, ahorita está a nivel nacional. Desde Puerto Barrios, Petén, Izabal, Cobán, Alta Verbas, Baja Verbas, Reo, Jutiapa. Estamos a nivel nacional. Don Neftalí, se hablaba sobre la toma de puertos, aeropuertos, la de Perenco y bloqueos carreteros. Hasta el momento, ¿qué es lo que han realizado ustedes? Pues ahorita Petén está en su lugar donde dijo, en esos lugares de Perenco, Machaquilá, lugares así. Sí, venimos también en Cobán, ya tienen la Cumbres, Salamá, también. En todos lados está la gente ahorita, pero hay mucha presencia policial y están molestando. La exigencia directa de ustedes. Ah, que nos vean ese decreto, porque la verdad que ese decreto no nos trae ningún beneficio. A los veterano militares no trae ningún beneficio, solo inconstitucionalidades, pues. También tenemos acá a Don Demetio González, Sargento Demetio. ¿Qué nos puede comentar sobre la presencia de ustedes el día de hoy? Buenos días, periodista Javier. Muchas gracias por la entrevista. Gracias, Racio. Pues nosotros estamos aquí siempre luchando por el veterano. Nosotros no tenemos ningún interés político. Nosotros estamos aquí porque la corte dio un fallo a favor de la ley o al decreto que es ahora el 51-20-22. Y el veterano no está de acuerdo a que la corte haya dado ese fallo. Entonces, por eso es que el veterano no está contento porque se están violando los derechos del veterano. Si ustedes se dan cuenta, hasta la gente más humilde se da cuenta que cuando nos agarraron a los otros menores de edad, desde 15 años, 16 años, nos violaron nuestros derechos. Y salimos nosotros todos traumados de aquella guerra que nosotros no la buscamos. Nosotros no buscamos una guerra. Iban los ignorantes a la guerra. Y resulta que desde ahí empezaron a violar los derechos del soldado. Nos trataron mal en la comida. Nos daban mal las alimentaciones. Nos golpeaban. Nos secuestraron porque fuimos secuestrados. Entonces, por eso es que nosotros estamos luchando un beneficio que nos den. Porque nosotros vivimos enfermos sin ningún hospital, en Covachas y en tanto que vive todo el veterano. Y por eso es que nosotros estamos peleando un derecho del secuestro que nos hicieron. Y después viene el señor presidente y llegó con su bordoncito y nos dijo, señores veteranos, yo sé que ustedes me van a ayudar a mí. Yo como hombre los voy a ayudar a ustedes si ustedes me llevan al poder, dijo. Y nosotros cumplimos. Ahora queremos que el señor presidente cumpla su palabra. Porque nosotros cumplimos con él y él no cumple con nosotros. Queremos ahorita que él salga y que platique con nosotros porque a eso venimos. Así como él tuvo su valor de salir a encontrarnos a nosotros cuando necesitaba él su voto, pues nosotros ahorita necesitamos que nos resuelva lo que él prometió. Por eso es que estamos aquí nosotros y todos los veteranos no están de acuerdo porque él hizo un ofrecimiento y hasta el momento no lo ha cumplido. Entonces queremos que el señor presidente salga y que dialogue así como él llegó cuando necesitaba de nosotros. Es lo que queremos nosotros. ¡Es cierto! También tenemos acá al sargento Varellano Güe. ¿Qué nos puede comentar al respecto sobre esta presencia del día de ustedes acá frente a Catedral Metropolitana en contra esquina con el Palacio Nacional de la Cultura? Bueno, mi estimado periodista, solo tenemos dos puntos específicos, nada más. Así como dijeron los compañeros, nosotros le exigimos al señor presidente que nos atienda hoy este día y que la Corte de Constitucionalidad también se elimine el decreto 51-2022, lo único que estamos pidiendo. Y que al mismo tiempo la Corte de Constitucionalidad le ordene al Congreso de la República para que los señores pues le hagan las enmiendas que sean necesarias a nuestra iniciativa de ley. Son dos puntos son los que traemos nosotros. Tenemos presencia en los departamentos, pero lamentablemente ya la policía a primeras horas de la mañana ya empezó a atacar a todos los veteranos y cosas que todavía ni siquiera hemos entrado con violencia, ni siquiera llegaron los señores armados prácticamente de una vez a desalojarlos. También se observa desde aquí, nos mandan videos donde aparecen los señores de derechos humanos, pero prácticamente los señores de los derechos humanos no están defendiendo el derecho de estos señores que ya son mayores de 60 años. Entonces es una violación de derecho. Nosotros hemos dicho siempre, no estamos en contra de lo que el señor presidente ofrece, estamos en contra de lo que él dijo en su momento que cuando nos pidió el voto, se lo dimos porque confiamos en él. Nosotros, ¿cuánto nos gustaría que el señor presidente estuviese aquí ahorita con su bordón, como sea, aunque cargamos, lo llevemos, porque él se comprometió con nosotros en que iba a pelear por los veteranos militares? Cosa que hasta hoy en día ni siquiera ha hecho un pronunciamiento. En su momento, cuando nosotros, cuando él sancionó la ley, dijo, yo sancioné la ley y si los veteranos militares están en desacuerdo, ellos tienen el derecho de ir y presentar un amparo ante la Corte de Constitucionalidad, dijo él. Lo dijo de una forma burlona. ¿Por qué? Porque él sabe que tiene que optar a todo el sistema de justicia. A muchos veteranos se emocionaron al escuchar esa palabra, que sí, tenemos derecho a pelear ante la CC, pero yo dije no, porque ellos tienen el control de todo el sistema de justicia en Guatemala. Una pregunta, ustedes están acá hoy como Alianza Nacional. Hay también otras asociaciones de veteranos que se han sumado a ustedes, por ejemplo, como en el caso del señor. Pero los que ya fijaron su postura en torno al decreto 51-2022, les han hecho muchos ataques. ¿Qué puede comentar al respecto? Bueno, sí, de hecho, sí, hay otros líderes de otras asociaciones, se agregaron a este movimiento. ¿Y saben por qué les digo? Porque muchas veces los dirigentes somos los culpables en decirle a nuestros veteranos que todavía sigue pendiente lo que resuelva la Corte de Constitucionalidad, y eso es totalmente mentira. Yo lo he dicho en varias ocasiones, señores, en la Corte de Constitucionalidad no hay nada. No he dicho que no haya amparo. Hay amparos, pero ahí no tenemos esperanza nosotros como veteranos militares y como dirigentes. Yo he sido muy tajante en mi forma de expresar, pero no es que yo esté enojado, sino que realmente hay que decirle la verdad a estos hombres que tanto confían de uno. No podemos mentirle a estos señores. Yo lo he dicho muchas veces. Convocamos como Alianza Nacional, convocamos a este paro nacional, y si salen, qué bien, y si no salen, qué bien, porque no gano dinero para ver si salen mucho o no gano por la cantidad que salga, ni gano para decirle que no se salgan. Que al final nosotros estamos trabajando con transparencia como los señores veteranos quieren que se hagan las cosas. Porque uno de dirigente, también nosotros ya estamos cansados. No, señores, estamos cansados. Estamos cansados. Sargento Valeriano, sobre los ataques, los audios de Carlos Avendaño, de Carlos Azcalón, de Omar Najera, que dicen que ustedes son violentos, que van a salir a las calles a hacer destrozos. ¿Podría usted desmentir esa situación? ¿Pudieran aclarar ustedes eso? Claro, claro. En esta coyuntura, de todo aparece. Y ustedes lo saben, como buenos guatemaltecos, sabemos bien bien de que cuando ya, entrando ya en las puertas de las elecciones generales, de todo aparecerá. Todos, hay un par de personajes que andan desdigitimando el movimiento de la Alianza Nacional. Y eso, gracias a Dios, que ellos se les ocurre decir eso. Yo no puedo decirles más cosas maldiciéndoles, ¿no? Sino que, como ustedes saben, a todos los veteranos, que ya es del conocimiento de ellos, que hay un exoficial que dice ser profesional, estoy de acuerdo, no estoy en contra de nadie. El problema es que, en la forma como ha llamado a los veteranos militares a que se inscriban y que todos los veteranos acudan al Mides para que ellos tengan una recomendación, una recompensa económico, digámoslo de esa forma. Yo no estoy en contra de eso. El problema es que yo estoy en contra de lo que hizo el gobierno, porque si hay un presupuesto general, hay un presupuesto de... está presupuestado todo lo que es del veterano militar, 12 meses, 12 pagos, ¿verdad? Yo me hacía la pregunta solito mismo, sin que estuviese hablando con nadie, pero si hay 12 pagos para el veterano militar, ¿y por qué no se lo dan en un solo en vez de darle? Porque se supone que hay un presupuesto de enero para diciembre, para el veterano militar, ¿por qué no le damos de todas maneras, se lo tendremos que dar antes de diciembre, démosle de una vez? No. Lo que pasa es que a través del tiempo ahí está el engaño. Ahí está el engaño. Las autoridades actuales también están apostando por el voto de los veteranos militares. Esto es un engaño, lo he dicho públicamente. Nosotros como dirigentes, al decir estas verdades, pues sabemos a qué nos estamos exponiendo, ¿verdad? Corremos el riesgo de que hasta... de todo, de todo. Al final lo he dicho muchas veces. En esta lucha como dirigentes leales y honestos con los veteranos militares, solo nos espera tres cosas. Cárcel, vida o muerte. ¿Por qué? Porque nosotros no nos vendemos, no vendemos la dignidad de estos hombres que gracias a Dios ellos han confiado tanto en la Alianza Nacional, pues tenemos que estar al frente de ellos. No podemos engañarlos. Gracias a Dios, pues la Alianza Nacional nace nace con Darío López. Con él tuve la comunicación y entramos en confianza y se levantó la Alianza Nacional. Hicimos una alianza con los... con estos señores y también, como ya se lo había dicho, que ya se vinieron con nosotros unos líderes de unas asociaciones que no quiero decir el nombre por respeto, porque son seres humanos, pero este es el momento en que tenemos que unirnos más fuerza. Y hay algo. Si los veteranos militares que se inscribieron ya al Mides, ellos van a sufrir una gran decepción. porque las autoridades en el... que los que ostentan hoy en día el puesto están viendo, como les dije, cómo le sacan voto al veterano militar. Aquí hay dos cosas. Si se vota a favor del oficialismo todos o no se vota, porque eso es lo que están viendo. Y hay algo que quiero hacer públicamente. A los veteranos militares se les ha dicho que va a haber pago en estos días. Mientras que la información oficial que ellos sacan dice que el 6 de junio el Mides entrega el informe al Ministerio del Ambiente y de ahí continúa la implementación. ¿La implementación de qué? Esa es la pregunta. ¿Dónde están los lugares donde hay que ir a sembrar árboles? ¿Dónde están dónde está el lugar donde hay que ir a trabajar? Está bien. Ellos dicen que hay que recibir mil cachales a cambio de un trabajo. Y cuando uno llega a inscribirse según información que no tengan pena que se les va a pagar así sin hacer nada. Pero si la ley dice que hay que hacer algo para poder tener ese derecho. Porque si no se hace si el mismo Estado le paga a estos hombres sin presentar una planilla de trabajo en que caemos en un delito cuando caiga la Contraloría General de Cuentas porque este gobierno no quiere decir que hoy es gobierno y él mandará siempre. Al perder al perder el cargo de poder pues tiene otro y empieza las investigaciones de a donde se fue el dinero pues de todo esto ojalá los señores veteranos analicen con mucha profundidad muchas gracias no sé si podría atravesar alguna otra persona muy buen día a todos los veteranos a nivel nacional y así también a la comunidad nacional e internacional a que se den cuenta la inconformidad de todos los veteranos militares a nivel nacional el momento es un inicio que estamos reunidos acá en la Plaza de la Constitución con todos los que son líderes de diferentes departamentos y municipios y creemos desde que el inicio porque esta manifestación o el paro nacional va a continuar y no vamos a cesar no podemos detener por un día ni dos días más adelante este va a ser más 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 fuerza porque se van a estar uniendo más veteranos que se ya se están dando cuenta que están súper están totalmente engañados de parte de las políticas exclusivamente los que están con la de milgua desgraciadamente los veteranos están dominados por estos generales y coroneles creyendo que los oficiales trabajan por el veterano es totalmente negativo lo que los generales y coroneles que ellos han hecho es burlarse al veterano sacar el provecho como escalera política y luego deja a su suerte el veterano militar personal de traducción únicas palabras y algo más pero gracias buenos días para todos los compañeros veteranos militares estamos hoy hoy aquí reunidos frente a esta plaza es con la con la observación y el hecho de que nos ha incumplido el gobierno del actual presidente señor Yamatey nos ha incumplido con las promesas que hizo en su tiempo de campaña como ustedes podrán recordar él prometió que iba a ir al frente como comandante general del ejército de Guatemala si nosotros los excombatientes lo íbamos a apoyar con nuestro voto que pasó se le apoyó con nuestro voto votamos por él y hasta el día de hoy y a esta fecha nos ha volteado las espaldas él ha hecho caso omiso a todas nuestras peticiones como él desafortunadamente en nuestro país Guatemala él lo tiene cooptado las tres instituciones tanto los tres poderes el ejecutivo el judicial como el como el congreso también de la república no digamos la CC ¿verdad? él tiene tiene cooptados los tres poderes del estado entonces nosotros el problema de nosotros o la situación de nosotros está fácil la situación de nosotros está fácil ¿por qué no llegar a un entendido él como comandante general del ejército ¿por qué no llegar a un entendido y decir señores yo ya no quiero más yo ya me voy a ir Guatemala tiene mucha plata Guatemala es un país muy bendecido Guatemala tiene mucho dinero ¿por qué no decirse señores pero voy a cumplir con cien mil quetzales les voy a dar un cheque en ocho días y en cuestión de sesenta días les voy a dar otro cheque por cincuenta mil quetzales haciendo un total de cien mil quetzales va a quedar esos mil quetzales que les he ofrecido va a quedar pero de por vida mes a mes ustedes van a agarrar ese cheque de mil quetzales de por vida ustedes van a tener derecho a IPM al hospital militar nosotros no tenemos derecho a nada nosotros ¿qué les puedo decir? yo tenía 16 años cuando a mí me reclutaron entonces a hoy día puedo decirles compañeros y le puedo decir al pueblo de Guatemala y le puedo decir a todos los altos funcionarios que yo no peleé por Guatemala yo peleé por los bienes de la cúpula empresarial de Guatemala yo peleé por los bienes de los castillos yo peleé por los bienes de los campoyos de los botrán de los arzú de los azucareros por ellos por ellos fue que yo peleé y ustedes también aquí todos peleamos por los bienes por las riquezas de ellos donde los hijos de ellos estaban en las mejores universidades del extranjero ellos ahora ¿qué es de ellos? ellos quieren ellos siguen gobernando Guatemala ¿qué es de nosotros? nosotros estamos a la derriba estamos desamparados entonces la situación de nosotros tanto engaño los amparos que se han presentado ante la CC han hecho caso omiso según la ley son 20 días hábiles para que se pronuncien a favor o en contra algún veredicto no ha habido nada se han hecho de la vista gorda entonces nosotros hemos salido los perjudicados somos nosotros los que sí defendimos los bienes de los ricos nosotros defendimos los bienes de los grandes empresarios de Guatemala entonces señores hagan conciencia señores de la CC señores del del congreso el señor presidente nos engañó nos engañó allá en Jalpatagua en Moyuta Jutiapa cuando dijo que él dejaba de ser hombre él dejaba de ser hombre si no cumplía con la palabra ahí está ahí está fuimos engañados también entonces ¿qué está pasando? nosotros si vemos en otros países en otros países los exmilitares gozan de muchos beneficios nosotros aquí en Guatemala ¿de qué beneficios estamos gozando? nos arruinaron nuestra vida social porque nosotros de nosotros muchos muchos fueran médicos muchos fueran abogados muchos fueran ingenieros y arquitectos entonces nosotros no estudiamos ¿por qué? porque nos reclutaron de muy pequeños ¿verdad? entonces a estas instancias nosotros estamos a la derriba nosotros ahora ahora que nosotros si sacamos el colmillo por Guatemala por los bienes de los ricos ahora nosotros estamos a la derriba nosotros no tenemos ningún beneficio ahora que ya somos personas mayores entonces les pido por favor que recapaciten los de la CC que recapaciten los del Congreso y el señor presidente que todavía está un poco a tiempo porque él lo único que está haciendo es dejando que el tiempo se vaya que ya son meses los que le falta a él se va y quedamos nuevamente engañados esa ley que aprobaron de emergencia esa ley no nos beneficia en nada esa ley esa ley es para gente civil no es para nosotros los exmilitares esa 51-22 yo no le estoy pidiendo trabajo al señor gobierno es más si le pidiera trabajo yo no voy a ganar mil quetzales al mes y todavía voy a ir a sembrar árboles esa ley no sirve esa ley no es para nosotros compañeros entonces que hagan conciencia de todo esto antes que Guatemala antes que Guatemala empiece una guerra civil porque estamos a las puertas de una guerra civil ya que ya que han hecho caso omiso de nosotros entonces a que incurramos a instancias fuera de Guatemala entonces por favor se les está suplicando se les está pidiendo el favor venimos en son de paz no venimos en son de guerra momentáneamente pero si queremos que nuestras peticiones sean escuchadas y sean por todos muchas gracias muchas gracias ¿va bien? bueno gracias